El candidato presidencial del partido Cambio Democrático, Rómulo Rux, ejerció el voto desde muy temprano en el colegio San Agustín, acompañado de su esposa, sus hijas y simpatizantes del partido. Voy a hacer un llamado a la unidad, echar el país para adelante y tomar medidas inmediatas para que nuestra economía vuelva a crecer, volver a generar empleos, progreso, oportunidades y que este país tenga esperanza otra vez. Su esposa, Vicky Ourtemate, también ejerció su derecho al sufragio en este plantel, quien además manifestó que las mujeres son un pilar fundamental en el gobierno. Bueno, yo pienso que el papel debe ser impulsar y fomentar proyectos que vayan encaminados en atender esos temas sociales y culturales. Hay quienes creen que el despacho de la primera dama, por ejemplo, no debería gestionar cosas como el parque Omar. ¿Usted se desharía de esa función si llegara a ser la primera dama de la República? Yo estoy de acuerdo, no creo que el despacho tenga que tener esa responsabilidad. Tengo entendido que no hay ni el presupuesto adecuado para darle el mantenimiento que requiere. ¿Ha recorrido el país con el señor Rómulo? ¿Cuáles son esos lugares donde ha visto que se necesita hacer más cosas? Mira, lo más triste es que hay lugares a media hora de aquí en que hay situaciones y personas viviendo en condiciones como las que se viven en las comarcas. Aquí se habla mucho de las comarcas, pero esas situaciones de pobreza extrema están a media hora de aquí. Hay mucha necesidad a nivel nacional. Inaceptable con el presupuesto que hay en este país. Luego se trasladaron al centro de convenciones a Tlapa, donde acompañaron a votar a la ex primera dama, Marta Linares de Martinelli. Que ya jamás en este país se tenga un presidente donde nos divida a los panameños entre decentes e indecentes. Eso no puede pasar más. Quien sea que gane estas elecciones, que llame a una unidad. Porque todos los panameños tenemos que trabajar juntos para echar este país hacia adelante. Nos dejan un país en ruinas. Pero yo espero que ya con el nuevo presidente electo desde el día de hoy, todos los panameños tengamos una nueva esperanza. También estuvieron presentes en este centro de votación la candidata a diputada Mayín Correa, el candidato a alcalde Sergio Galvez y Mario Martinelli, hermano del expresidente. Y que sea una fiesta donde todos los panameños unamos de esfuerzo para que sea de la mejor manera. Posteriormente se trasladaron hasta la escuela Padre Xavier Villanueva, ubicada en Cerro Viento, distrito de San Miguelito, donde acompañaron a Luis Casís y su familia a ejercer el sufragio. A empujar ahora a estos ministros, a los directores, a que atiendan los trabajos sociales y humanitarios que se necesitan en nuestro país. Durante el recorrido muchos simpatizantes recibieron a la fórmula del partido Cambio Democrático con aplausos y ovaciones. Con cámara de Gerardo Golis, Yami Rivas, Next Noticias.